El envío de su carga puerta a puerta a República Dominicana ya está resuelto. Mi carga llegó en menos de tres semanas. La transferencia de dinero a sus familiares es mucho más rápida y segura. Contamos con el programa más avanzado para que tu reembolso llegue rápido a tus manos. Te conseguimos el más grande préstamo anticipado. Visítenos en la 464 de Amboy Avenue, Perthamboy, New Jersey. Y recuerda, aquí todos los clientes salen complacidos.